Un balance extremadamente positivo, nuestra intención era iniciar las primeras jornadas que el hospital no tenía y donde pudimos dar lugar a lo que convencionalmente se ve en una jornada que es como los equipos, sobre todo del sector médico, muestran su producción, es un estímulo para la investigación, la gente muestra sus trabajos y le agregamos algo que no es lo convencional en este tipo de jornadas o de encuentros en una institución hospitalaria que es poder visibilizar a los otros sectores que con su trabajo cotidiano le dan soporte, complementan y en definitiva hacen posible el trabajo de los equipos médicos, como por ejemplo mantenimiento, la gente de usina, la gente de tejeduría, la gente de equipamiento electromédico, que también ellos en estas jornadas han podido mostrar su trabajo y poder visibilizarlo incluso ante los profesionales del hospital que a veces no tienen clara conciencia de todo lo que los acompaña en su trabajo cotidiano. Doctor Porcel, bueno, ya lo hemos visto desde prácticamente la gestión de este gobierno en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, digo, ¿se está buscando una mayor apertura del sanatorio SOMER? Sí, el sanatorio SOMER, ustedes saben, nace en el año 41 como una colonia hospital para enfermos de lepra y desde el año 2004 hasta aquí ha ido llevando adelante un proceso de reconversión para dejar de ser. Habida cuenta que la enfermedad de Hansen ya no es, desde el año 83, antes era de internación obligatoria y compulsiva, con el avance de los esquemas terapéuticos y con el avance del conocimiento científico sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad, eso ya no es así y entonces esas colonias hospital han perdido razón de ser. En ese contexto el hospital ha ido sufriendo un proceso de reconversión para transformarlo de un hospital monovalente centrado en lepra a un hospital polivalente que es lo que tenemos hoy. Nosotros frente a eso hay dos estrategias centrales que hemos desarrollado, que es sostener la lógica de hospital polivalente, nosotros queremos que el hospital SOMER esté abierto a la comunidad, es un hospital donde múltiples especialidades se ofrecen a las demandas de cuidado y atención que nos hace la población que aquí concurre, con una impronta que es fortalecer dos cuestiones que desde el sector público son políticas públicas del Ministerio de Salud, que es el tema de cuidados paliativos y el tema de rehabilitación. Y la otra pata que vamos a fortalecer sin desmedro de esto, o sea, sin poner en cuestión para nada la profundización de la estrategia de polivalente, queremos poner en valor algo que existe de hecho y es la referencia del SOMER como Centro Nacional de Referencia en Lepra. Aquí tenemos profesionales formados en el Fred Hansen de los mejores de referencia en el país y en América Latina, así que eso también queremos poner en valor. Ya hemos tenido algún fruto con esto y es que desde hace dos meses el Laboratorio de Microbiología del Hospital SOMER es, en la Red Nacional de Laboratorios, el centro de referencia, lo cual implica cosas muy importantes como hacer los controles de calidad, definir cuestiones de capacitación hacia el resto de los laboratorios de la red. Gracias. Gracias. Gracias.